Y las constantes lluvias siguen causando estragos. Esta vez originó el desborde del río Tarma y un huaico en la carretera de Chanchamayo, donde fallecieron tres personas y una desapareció. Tres muertos y un desaparecido ha dejado el repentino desborde del río Tarma y un huaico originado cerca del kilómetro 8 de la carretera que lleva hacia la localidad de San Ramón en Chanchamayo. La policía y los bomberos hallaron los cuerpos de Samuel Rivera Campos de 35 años, Hilda Pascual Paredes de 28 y la niña Jimena Rivera Pascual de solo tres años de edad. La señora agarró su linterna corriendo abajo y de ahí abajo sale gritando la señora, mi esposo, mi esposo. Entonces acudí a la señora, corrí. El deslizamiento se produjo a las dos de la madrugada. Según los pobladores, la tierra que cayó sobre la vía alcanza al menos 30 metros de altura. El caudal del río también se ha llevado cientos de truchas de una pisigranja. Mientras tanto, los restos de los pobladores que fueron arrastrados por el huaico fueron encontrados ocho horas después y kilómetros abajo del lugar, en las zonas denominadas Chalhuapuquio y Pedregal. Bajé a la pista, a San Félix, y al frente era como venía el cargazón del rabo, se saltaba hasta las... ¿Qué altura más o menos ha llegado? La altura del puente aproximadamente. O sea, un poco más se llevaba al puente. Sí, la altura. Entonces hace rato yo bajé, pero no pensé que había pasado esto de aquí. Un ingeniero identificado como Omar Amaro aún no es encontrado.